No, ¿quiere un pedacito de carne? Es un regalo para usted, pero usted no está de día del papá, usted no está de día del papá todavía. El día del niño, la vida abierta. Cuando llegue allá, cuando llegue allá, ¿dónde va? ¿Aquí hay que hacer un regalo para mí? ¿Aquí hay que hacer un regalo para mí? No, porque esto es para llevarla y para allá. Mamá, me acompaña. ¿Cuánto sale? ¿Ve cuánto sale? ¿Tú sabes cuánto sale mil suscriptores? Mil suscriptores. ¿Cuánto sale?